¡Hola gente de Youtube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que el año pasado mi madre fue mi jefa por un día y yo no lo fui de ella, entonces fue un poco injusto, ¿no? Este año va a ser la venganza, pero no solo voy a ser jefa de mi madre, no, de toda mi familia Tengo muchísimas ganas, aunque de quien más me voy a dominar es de mi madre, obviamente, que para eso me hizo sufrir el año pasado ese reto Así que bueno, acabo de llegar de baile, mirad que pintas tengo Este es mi outfit Ahora tengo que echarme una mascarilla en el pelo para tenerlo bien, porque esta no se arregla solo Así que bueno, me la voy a dejar todas las noches y también me voy a lavar el cuerpo Ya mañana me he hecho entera otra vez el cuerpito y ya me lavo el pelo quitándome la mascarilla, que me va a dejar el pelo genial Pero no tengo ganas de echarlo, porque vaya rollo, tengo que estar peinando primero, tengo que separar partes del pelo, etc. Entonces, le voy a pedir a mi hermana que me la eche Pero ya me has pedido que te grabe, ahora pidesela a mami No, 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 esta noche tú, por ahora, sujetas la cámara y me echa eso, ¿vale? Encima a mami ahora le voy a pedir una cena, que me apetece algo Hola mami Hola Hoy voy a ser tu jefa Porque tú ya fuiste mi jefa el año pasado, entonces pues Bueno, yo te prometí que otro día ibas a ser tú la jefa, pero no dije cuándo, podía ser el año que viene, dentro de 5 años Ha pasado ya un año, chiquita Dentro de 10 años Ahora es mi momento Quiero que me hagas de cena que me apetece un montón Te diría pasta, porque es mi comida favorita, pero es que ya la he tomado al mediodía Así que me apetece un filete de pavo, pero con patatas ¿Con patatas fritas? ¿Y tú ibas a hacer con arroz? No, con patatas Bueno, vale Bueno, pues mi hermana ya está lista para echármelo Mientras ceno, Raquel, tú me lo haces, ¿vale? Y yo ya tengo mi cena, que madre, ya me la he hecho Y mami te había pedido una cosa, que me corte el filete, que me da pereza Que me lo cortes, mamá Por favor, que me da pereza Madre mía lo que vas a tener que aguantar Y esto son 24 horas Sí Madre mía, madre mía Llevamos nada, ¿eh? Nada Venga Córtamelo Y Raquel, venga, ve viniendo Esto es humillante Ya tengo el filetito cortado Raquel, no me está haciendo mucho caso, venga Y bueno, mi padre lo que le voy a pedir es una cosa muy sencillita que me deje comer con el móvil Ya está Pero tú nunca lo dejas comer con el móvil Eso digo yo En la mesa no se come con el móvil Pues hoy voy a comer ¿Vale? Creo que se está pasando de la raya Un poquito No pasa nada, ya queda poco Cada vez queda menos Mis servicios, pues ya he comido Y mi hermana ha tardado tanto en empeinarme Que ahora es cuando me va a echar La mascarilla esa, no la play No era el agua, ¿no? Uy, te he echado a chigarte Ahora No estás mojando Hombre, no es agua Demasiado que te lo podría hacer tú Pero como en la jefa por un día Mis servicios Mis servicios, pues ya me he echado eso Mi hermana Mirad, aquí tengo mi gatito En mi cama Y pues nada Ahora voy a seguir viendo La serie Que me ha dejado ver mi padre Bueno, continuar Mientras cenaba Que son los serranos Ya me he visto un capítulo Ahora me voy a ver otro Y al final creo que me voy a lavar el pelo hoy Porque aunque no vaya a hacer mucho efecto la mascarilla Porque no me lo he dejado Tanto rato Es que mañana no me va a dar tiempo Pues ya me he duchado Como habéis visto También me he desmaquillado Y pues me voy a dormir Que mañana tengo una cosa que pedirle a mi madre Que madre mía Que ganas Esperad pero que todavía sigo con la toalla en la cabeza Le voy a decir ahora a mi madre Que me seque el pelo Bueno mami ¿Qué tal? Bien Con sueño Te voy a acostarme ya Me tienes que secar el pelo ¿no? Sí Eso me has dicho Que te seque el pelo No a mi no estoy siendo tampoco muy mala Podrían ser cosas peores Mañana tengo una cosa importante que pedirte Pero ya lo sobra mañana ¿Qué sorpresa? Sí ¿Me va a gustar? No lo sé Pero a mí sí ¿Conociéndome? No sé No sé A mí me gusta Bueno mami empieza a secar ya hija Estoy echando el protector Buenos días Me acabo de despertar No me han despertado hoy Ya les dije que me he levantado cuando no quisiera Pero no me he levantado muy tarde Porque ahora le voy a pedir a mi madre Ir a un sitio Así que ya lo he pedido Bueno mis servistas Yo ya estoy lista Ya he desayunado y ya me he arreglado Y ahora le voy a pedir una cosita a mi madre La cosita tan importante que lleváis esperando tanto tiempo Bueno mami Pues lo primero de todo que te tengo que decir Es que esto lo vais a seguir En plan el reto este de yo ser vuestra jefa Lo vais a seguir solo Raquel Raquel ¿Y tú? ¿Por qué? Porque yo ya le he dicho a papi que él no se lo voy a hacer ya que es su cumpleaños Mírala Hombre Entonces pues bueno Vosotros así con el reto Nosotros vamos a tener el doble de trabajo ¿no? Hasta que pasen las 24 horas Bueno a ver qué es lo próximo que me vas a pedir Tengo miedo Bueno Bueno esto es la cosa tan importante que te tenía que pedir ¿vale? Que tenía muchísimas ganas Estoy asustada Pero tranquila que creo que a ti también te va a gustar Bueno ¿Qué? Para toda la familia para celebrar el cumpleaños de papi también ¿Lo digo ya? Sí, dilo Vamos al biopark de Fuenjirola Pues yo encantada porque estoy loca porque al biopark a mí me encantan los animales Tú lo sabes Pues vamos Te pregunté si me iba a gustar o no Que tú me conocías y me decías que no sabías No, era para no dar pistas Me tenías asustada Pues yo encantada Venga vámonos para el biopark Venga, vamos Vamos Bueno pues ya vamos en el coche Y pues para los que no sabéis que es biopark Es un parque que conciencia de la importancia del medio ambiente y la naturaleza Allí ayudan sobre todo muchísimos animales Así que pues vamos para allá Que ganas Mis silbizos pues ya estoy en biopark Y bueno mirad aquí con toda la familia Hola Toda la familia Y lo primero que vemos son flamencos que ha nacido un bebé Mira Os lo voy a acercar Mirad ahí Qué pequeñito ¿Lo veis? Bueno Vamos a seguir viendo cositas Ay qué gracioso Mirad una cría Bonito Bueno gorila Qué mono Mira Ay qué mono Está jugando Estamos en África y vamos a entrar a la isla de Madagascar con lemures Hay que También Está jugando but Está jugando y Está jugando mis silvistas pues vamos a comer ya para que nos de tiempo a las dos ver el espectáculo así que bueno aquí tenemos la carta voy a ponerlo en español y guau cuantas cositas a ver que nos pedimos pues ya nos han traído la comida y guau que hambre tengo aquí hay nuggets patatas sandía agüita esto me he pedido yo después mi padre se ha pedido decir los nombres que no se le pues ya saldo patatas aquí hay una ensalada y esto que las cambio al postre yo tengo ensalada cesar y tengo melón tú hamburguesa hamburguesa y patatas pero una señora hamburguesa ya estamos sentados para ver la exhibición de aves y mamíferos no 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 ¡Gracias! 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 A mi padre otro heladón así que bueno ahora terminaremos de ver todas las cosas que nos han quedado que tampoco es mucho pero eso y ya scabler las 24 horas, pero antes voy a pedir otra cosa ¿Més? ¿Más cosas? Dos cosas más ¿Mis y el visto? ahora voy a echar una hora a pie para Pio Par veis Porque aquí hay muchas especies en peligro de extinción y ella ayuda a conservarlas. Así que vamos a ayudar nosotros también. ¡Mis silvistas! Ya hemos salido del biopark. Y por supuesto que mi madre me ha comprado algo en la tienda. ¡Mirad! Esta bolserita con una tortuguita que me encanta. Y a mi hermana la ha comprado otra. Pero tú no eres la jefa, tía. Lo que pasa es que si es por una es por la otra también. Bueno, os voy a enseñar también que hemos comprado las fotos que nos han hecho en la entrada. Y esta. Y bueno, papi, cambia de rumbo que no nos vamos pa' casa. Nos vamos a un centro comercial, ¿vale? Que quiero ir de compra y a lo mejor luego ir al cine. ¿Estás escuchando a tu hija? ¡Ay, Dios mío! Lo que le has caído. Mis silvistas, os voy a enseñar lo que me he comprado. Ya estoy en el centro comercial. Y mirad, primero, en Tecenic me he comprado un sujetador sin tirantes que me hacía falta. Bueno, aquí están los tirantes, pero se quito. Y luego, este pantalón pegadito. Y este otro pantalón pegadito, pero de otro color. De Tecenis, pero es que hemos vuelto. Pues tengo esta parte de arriba del bikini. Esta otra parte de arriba del bikini. Y esta parte... Esta parte de abajo. Así que, bueno. No sé si ya pedirles que me compren camisetas. O ya me estoy pasando. Me lo pienso, me lo pienso. Ya vamos a merendar. Yo me he pedido un donut de Nutella y un zumito de naranja. Bueno, pues mis padres ya me han comprado camisetas largas. Así. Súper chulas. Una rosa y un azul. Y ya estamos en el cine para ver Cruella. Palomita. Bueno, la película me ha parecido súper chula. Y mami, ven. Ven. Que ya se nos ha acabado las 24 horas. Corre, que te tengo que pedir otra cosa. Es verdad, son las 9 y media. Y ayer llega hasta de baile a las 10. ¿Qué pasa? Ay, rápido, rápido. Te voy a pedir la última cosa y la que me han ganado cinco. Que se va a ver en otro vídeo, por supuesto, ya. Eh... Es que... Estén sacando billetes de tren, aves, lo que sea. Tienes media hora. Para irnos mañana a Valencia. ¿Cómo no vamos a ir mañana a Valencia? Pues... Porque quiero ir... ¿A ti qué es lo que más te ha gustado? De lo que te he pedido. Eh... Pues ya no paréis en otro vídeo en el tren, ni en Valencia. Y ya está. Que adiós. Suscribiros, dadle a like. Besitos.